Exhibe AMLO la hipocresía de Calderón. Criticó Spot, pero comulgó como jefe de Estado en misa del Papa Benedicto XVI. La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los ataques que contra él ha lanzado el expresidente Felipe Calderón. El Ejecutivo criticó la reacción del exmandatario luego de que se burlara de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspendió un Spot en donde AMLO mencionaba al Papa Francisco. Además recordó la vez que él asistió a una misa por la visita del Papa Benedicto XVI. Ayer retuitea a Calderón un mensaje donde celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco cuando él como presidente va a una misa con el Papa anterior y comulga como jefe del Estado mexicano. Pero eso es lo que caracteriza al conservadurismo, la hipocresía, dijo. Asimismo explicó por qué en su Spot se refirió al líder católico. Es el dirigente político que ha hablado con más claridad en México sobre los grandes y graves problemas nacionales, él y el expresidente Salvador Allende, pero sin duda el mejor, el Papa Francisco en su última visita. Sus homilías son discursos de humanismo, de verdadera solidaridad, de la lucha de los desposeídos. Ayer el Tribunal Electoral validó la decisión del Instituto Nacional Electoral de no permitir la difusión de este Spot emitido con motivo del segundo informe de gobierno. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Entonces, ya basta de hipocresía, de simulación. Ayer retuitea Felipe Calderón un comentario en donde nos impiden, o mejor dicho, el Tribunal Electoral confirma que no debimos utilizar la imagen del Papa. Bueno, lo hicimos porque consideramos que el Papa es un jefe de Estado y que además un Papa consecuente. Para que quede claro, es el dirigente religioso político que ha hablado con más claridad en México sobre los grandes y graves problemas nacionales. Es él y el expresidente Salvador Allende y a lo mejor otro, pero el mejor sin duda, el Papa Francisco en su última visita. su homilía son discursos de humanismo, de verdadera solidaridad con la lucha de los pobres, con la lucha de los desposeídos. que, por cierto, eso sucedió en el sexenio pasado y ni se enteró la gente de esos discursos porque todo se ocultó. O sea, que todo nada más en la anécdota de que el Papa cargó una niña que le pusieron una alfombra roja pero sus discursos de gran profundidad en lo social no se conocieron. Entonces, ¿por qué menciona al Papa? Bueno, por eso, jefe de Estado, me gustó lo que dijo Apoyar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio y pues es un Papa diferente no son los píos los papas. Yo creo que este no siempre han sido consecuentes los papas con todo respeto lo digo. Este un Papa creo que Pío Sexto que fue el que apoyó la invasión a México y apoyó el establecimiento del imperio de Maximiliano. No sé si es búsquenlo, si es Pío Sexto y del que no tengo duda es de Pío X posteriormente que reconoce a Victoriano Huerta después de que se asesinó al apóstol de la democracia. Entonces, ¿cómo no voy a reconocer al Papa Francisco? Bueno, pero ¿por qué comento todo esto? Por la hipocresía. Ayer les decía, retuitea Calderón un mensaje donde se celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco. Cuando él siendo presidente va a una misa que viene un Papa el anterior y comulga siendo jefe del Estado mexicano. Pero eso es lo que caracteriza al conservadurismo. Pío noveno, el último. El de Maximiliano, el otro es Pío décimo. A ver. nada más. Nada más. Entonces, por eso señalo, hablo de la hipocresía del conservadurismo. Ese es un distintivo. Décimo, ¿sí? decía Monsi Váez que la verdadera doctrina de los él no decía conservadores, sino de la derecha era la hipocresía. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. Segundo informe Gobierno de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.